El rechazo es atroz, incluido a un mitómano como Vizcarra. Es tan conchudo que dice, ¡ay! Estas vacunas que vienen son las que yo comencé a negociar. Sinopharm. ¡Qué abusivo! ¡Ves, tecón! Escuchemos. De la vacuna, ¿no? La vacuna finalmente es lo que nos va a dar la inmunidad a todos los ciudadanos del Perú y del mundo para que el virus no se siga esparciendo. La vacuna es fundamental. Veo que están haciendo grandes esfuerzos y felicito, felicito. Pero estos esfuerzos vienen desde hace un año. Y esto hay que continuar con el mismo esfuerzo. Se ha concentrado ahora en dos proveedores. El proveedor de Sinopharm, de los cuales el gobierno ha requerido ya 38 millones de dosis, de las cuales ha informado que el primer millón llega el 9 de este mes. Un poquito más de una semana. Un millón de dosis. Y luego de que ya a partir del primer trimestre van a llegar las que se adquirieron durante, ya desde nuestro gobierno, a través de esta iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, que es el COVAG Facility, ¿no? Entonces, es importante. Y no es que la vacuna caiga del cielo, no es que tú pides vacuna y caiga. Cuesta mucho esfuerzo. Seguramente lo está ahora dando cuenta y testificando el propio gobierno, ¿no? Yo le voy a presentar solamente un cuadro en esta oportunidad referido a los esfuerzos que hicimos nosotros en el gobierno el año pasado referido a la vacuna. Ahí pueden ver ustedes, donde les muestro, de mi archivo, he sacado, porque obviamente yo muy interesado, llevaba en archivo las reuniones que teníamos de los diferentes temas. Y uno de los más importantes era el tema de vacuna. Entonces, acá tenemos el acta de la decimoquinta reunión de la Comisión para acceder a las vacunas. Miren, ah, decimoquinta reunión. Pura reunión y no compraron nada, ni un solo contrato. Él dijo que las vacunas llegaban el 15, y dicen, pero no, ya no llegan. Y COVA Facility es un sistema de calidad mundial. O sea, no es que adquieres, ¿no? Te dan a los países pobres. Bueno, eso tampoco tiene fecha, pero en fin. Forsay se sigue paseando, este muchachito, que tiene el cuajo de ser anti-venezolano, habiendo nacido en Venezuela, país en donde su padre fue funcionario de nuestra embajada, y lo cobijo, nació en Venezuela. Y es xenófobo, y su mamá es chilena. Qué tal tipo, ¿no? Qué ganas de escupir al cielo. Pero en fin, escuchemos a Forsay. Quiero agradecer, porque aparte veo que están cumpliendo todos los protocolos, lo cual los felicito. Hemos tenido algunas reuniones que hemos tenido que cancelar, porque no veo este orden que hay acá, y realmente los felicito. Hemos escuchado con detenimiento, digamos, las preocupaciones que tienen. Las preocupaciones son muy similares a nivel nacional. Este país, el Perú, ha sido abandonado. Ha sido abandonado durante mucho tiempo, por todos los distintos gobiernos. Es muy importante, como dijo el cabrero, el señor Vivanco, es importante la persona. Y eso es un detalle que todos deben recordar. Es muy importante la calidad de la persona. Nadie va a venir acá y va a venir con propuestas negativas. Nadie dice, yo voy a contaminar todos los ríos, yo voy a talar los árboles. Todos van a venir con propuestas muy buenas y muy bonitas. Pero ¿cuál es la diferencia? La persona. Recuerden, la propuesta no es corrupta. La propuesta siempre va a ser buena. La persona es la corrupta. Entonces, es muy importante identificar a quienes van a ser nuestros líderes. Primero, por la calidad de ser humano. Yo les comento por qué es que yo decidí entrar a esto. Porque, al igual que todos ustedes, estamos cansados, estamos agotados de ir a un país realmente maravilloso y que esté como esté. Yo adoro mi país. He jugado para la selección del Perú, cual me llena de mucho orgullo. Soy integrante del ejército del Perú, como teniente de caballería. Y amo también mi instrito de la victoria. Y ahí es donde inició todo esto. Ahí es donde inició todo esto. ¿Por qué? Porque decían que mi instrito es de ladrones, es de delincuentes, es el más corrupto, es el más cochino, es el más pobre. Cosa que, obviamente, nos da mucha rabia. Querías parar un taxi para que te llegue al distrito. No, no, amiguito, ahí no voy. Eso es algo que nos duele a todos. Al igual cuando nos duele la situación del país y cuando hablan mal del Perú y cuando tratan mal al Perú. Por eso es que yo decí, bueno, voy a tener que hacer algo. Porque si no, soy parte del problema. Decí ser regidor. Y estando ahí, denuncié a las mafias, fueron las primeras amenazas. Ahí en el 2011, las primeras que me amenazaron. Y no logramos más cosas porque el alcalde no lo dejaba. No, este es un chiquillo. No, este es el nuevo en la política. Porque así piensan, pues, los políticos antiguos. Entonces... Políticos antiguos como su papá, que es embajador de Perú en Japón. ¿Pero qué hizo Forsyth por la victoria? Pregúntele a cualquier amigo usted que vive o trabaja en la victoria. Nada. Salió en televisión 400... Él era el candidato de Vizcarra. Una construcción, como le decían los comunistas, construye una realidad. Y ojo, y no tiene nada de malo que el chiquito haya sido arquero que no fue ni siquiera mediocre, ¿no? Es jugado por la selección. No es el noveno arquero alianza. Ese no es el problema. El problema es que no tiene ningún tipo de trayectoria. ¿Qué patrimonio tiene? No tiene. ¿Qué ingresos tiene? No tiene. ¿Es empresario de qué empresa? O sea, es un invento de la prensa. Él lo que tendría que hacer es ir a combate, a esto es guerra. No hay ningún problema. Es una buena manera de ganar dinero. Pero... Alcalde de la victoria. Un bluff. Pero, en fin. ¡Bengolea! Se va a Chinchero en el Cusco. ¿Con quién se querrá piliar el buen Alberto para que le hagan caso? Veamos. Según el último cronograma, mañana, hoy estamos primero de febrero, según el último cronograma, mañana tenía que haberse hecho la adjudicación de la obra, pero todo se paralizó. En junio se volvió a postergar todo de nuevo. Se postergó. Váyase más allá. Ahora se está hablando probablemente de que en mayo podría estarse firmando el contrato. Y esto continúa alargándose y no tiene cuándo acabar. Y en verdad, este es un proyecto súper necesario por la cantidad de trabajo que va a generar para cusqueños. solamente el iniciar las obras va a generar automáticamente 5.000 puestos de empleo. 5.000, para arrancar nada más. Para no decir todo lo que significaría después el aeropuerto de Chinchero, todo el trabajo para los cusqueños, trabajo directo e indirecto en enormes cantidades. Estamos aquí a unos, no llegamos a 30 kilómetros de Cusco menos, ¿no es cierto? Es decir, a una hora de camino es el sitio ideal para que pueda venir el turismo en mucha mayor cantidad y potenciar toda esta zona en favor del turismo que es una de las grandes actividades que queremos nosotros impulsar. En nuestro gobierno vamos a impulsar el trabajo. Y el turismo da mucho trabajo y da buen trabajo. Este aeropuerto es indispensable. ¿Y cómo garantizarle a la población, al pueblo peruano que este proyecto que ha estado tan tan manoseado, digamos, y tan lleno de corrupción, ¿cómo garantizarle que esta vez va a ser llevado a cabo honrada y honestamente? Bueno, tienen nuestra palabra, ¿no es cierto? A mí me conocen durante años y esto tiene que funcionar de todas maneras. Creo que de alguna manera, si algún paso adelante se dio de manera interesante fue la participación del gobierno coreano, ¿no? Hace algunos meses el gobierno del Perú firmó un convenio de gobierno-gobierno con Corea del Sur y los surcoreanos que suelen ser eficientes en estas cosas están piloteándolo todo. Así que yo confío que esto avance. Lo que requiere es voluntad política. Vuelvo a explicar. Se ha vuelto a postergar todo. Según los últimos cronogramas aceptados, que lo volverán a postergar, debería estarse firmando el contrato ya en mayo. A ver, con todo cariño y respeto, el gobierno surcoreano nunca en su vida hecho un aeropuerto a esa altura sobre el nivel del mar. Mi querido Alberto, documentate. El problema del tema del chinchero es que hacer a tal altura choca con el techo del mundo. ¿Correcto? Un aeropuerto de gran altura choca con el techo del mundo. Entonces los aviones de gran capacidad y de gran tonelaje no van a poder decolar ahí. Ahí no se debería hacer el aeropuerto. Fuera que el estudio de impacto ambiental manan. Chinchero nunca se iba a haber hecho, pero había un negociado, habían comprado terrenos, toda una vaina que venía de la época de Ollantumal y Nadine y que era negocio de PPK. Técnicamente, aeronáuticamente, ahí no se debe hacer el aeropuerto. Y la gente chinchero no lo quiere, lo digo yo que conocí ahí y créanme, mi familia está ligada al tema del turismo, la hotelería, manan, ahí no se debe hacer el aeropuerto. Fuera la cantidad de chanchadas que había. Y repito, el gobierno surcoreano que dice que él suele ser eficiente en estas cosas, aeropuertos se hacen en cualquier lugar del mundo. El tema de la altura es insolayable, no se debería hacer ahí. César Acuña, con el floro que lo caracteriza, nos cuenta qué opina él sobre la pandemia y sagasti, espero sin mascarilla, sin barbijo, porque si no es más complicado entenderlo que chuparse el codo. Veamos. Y estoy más indignado ahora con este gobierno, porque cada vez que viajaba a las regiones, lo primero que escuchaba me decían, ingeniero, no hay oxígeno, ingeniero, no hay cama sucia. Ingeniero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta pandemia? Y digo que estoy indignado porque el gobierno sabía que viene la segunda ola. Sabía que venía la segunda ola y no hay oxígeno. Eso se llama irresponsabilidad. Sabía que viene la segunda ola y no hay cama sucia. y eso se llama también ser inhumanos. Y estamos desde el mes de marzo del 20, estamos en enero del 21, el gobierno no tiene un kit básico, kit básico para prevenir el COVID. Yo de presidente me hubiera reunido con el ministro, con su equipo, y le hubiera dicho, señor ministro, quiero un kit básico de prevención del COVID. Tenemos o no? Y si hubiera tenido ese kit básico, yo ya lo hubiéramos estado repartiendo casa por casa. Porque lo más preciado que tenemos es la vida. Quiero decirle al pueblo peruano que lo único que queremos es cambiar la vida de los peruanos. Lo único que queremos es darle calidad de vida a los peruanos. Bueno, lo único que queremos nosotros es que Obiantumala, que fue un pésimo gobernante, responda por el dinero que le dio Odebrecht. Y por qué nos metió en barbaridades como el gasoducto, en barbaridades como la refinería de Talara. Si le hubiera firmado el gasoducto, no estaríamos en un problema de contingencia de 2 mil millones de dólares versus Odebrecht. El gasoducto va a costar una enormidad de dinero y ni siquiera hay gas. Y les digo, la refinería de Talara 7 mil millones, 5 mil millones de dólares. Más todo el tema de la corruptela de Odebrecht. Sin embargo, Obiantumala quiere ser presidente con la esposa en arresto domiciliario. Él sin dar cuenta no solamente sobre el tema de Odebrecht, sino tampoco de Madre Mía, tampoco de Fasabi, y quiere dar clases de economía y qué hacer con los despidos. ¡Ah! Compatriotas, casi la mitad de los trabajadores ha perdido el empleo en la pandemia. Hoy, 8 millones de peruanas y peruanos no tienen cómo pagar las cuentas y llevar un sustento a sus familias. Nos hemos opuesto a los despidos masivos por pandemia y al abuso de mecanismos como la suspensión perfecta de labores. El último gobierno pagó el reactivo a Perú a grandes empresas para garantizar que se mantengan a los trabajadores en sus puestos y lo que ha habido es una avalancha de despidos. Necesitamos un plan urgente para resolver esta situación, recuperar y ampliar el empleo digno y reactivar la economía. Ya hemos señalado desde nuestro plan de gobierno que el principal impulso debe estar dirigido a la pequeña y microempresa, generadoras de la mayor cantidad de empleo. En nuestro gobierno creamos programas como Trabaja Perú, Jóvenes Productivos y Centros de Empleo en cada región del país, aumentando el empleo formal y reduciendo la informalidad. Subimos tres veces el salario mínimo de los trabajadores de 600 a 850 soles para establecer una escala que mejore la remuneración en el sector privado y reactive la economía de las familias de los más pobres. Y frenaron el crecimiento y comenzó la crisis económica que tenemos ahora. Ese fue el gobierno de Antumala, un cabal desastre. Trae tu carro a los talleres Aleste, los talleres mejor ubicados en Lima. Contamos con tecnología de punta y un equipo de expertos con el respaldo de 25 años de experiencia en el sector automotriz. Saca tu cita y visítanos entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. El Perú no ha parado en nuestro happy hour del motor. Ya lo sabes, lubricación a solo 99 soles y el tiempo preferencial. Te regalamos la rotación de neumáticos y la desinfección de la cabina. Atención, hermano taxista, tu cabina Pito, gracias, al S. Llama al 616-3939 y documentate. 617-3939. Talleres al S. Vámonos a la pausa. Viene Jude Angélica, viene Perú Profundo, viene una nota marcial en las calles, vienen las efemérides, vienen las internacionales, viene el Tigrillo, viene, sí, sí, viene Laurita, viene Sandro Monsante, Agatali, viene de todo en el PBO por Willux. También puede ser un reportero y colaborar con el PBO Digital. Mándanos tus denuncias, reportajes y noticias al WhatsApp de PBO, el 516449550. En Lima se acostumbra a decir, necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro, pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más, terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más, un proyecto de centenario. Trae tu carro a los talleres al S-Tia, los talleres mejor ubicados en Lima. Contamos con tecnología de punta y un equipo de expertos con el respaldo de 25 años de experiencia en el sector automotriz. Saca tu cita y visítanos entre las 11 de la mañana y 2 de la tarde para nuestro happy hour de lubricación a solo 99 soles y en tiempo preferencial. Además, te regalamos la rotación de neumáticos y desinfección de cabina. Llama al 617-3939. Talleres al S-Tia. Se aplican restricciones según modelos y versiones. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM La Radio con Fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más. Un proyecto de centenario. Más información, esencial.